32 millones de dólares, ese es el precio de venta de la lujosa mansión que Emilio y Gloria Estefan han puesto en el mercado. Hace 25 años, ellos la habían comprado por solo 1 millón 800 mil dólares. La casa de unos 18 mil metros cuadrados se encuentra en Star Island, una isla privada de Miami Beach. La mansión fue construida en 1940 y se llama Villa de la Nena. Tiene 1.34 acres de terreno e incluye 5 habitaciones, también una pequeña villa de 3 habitaciones llamada La Casita. La residencia tiene pisos de madera noble y mármol, techos de 9 metros de altura, terrazas abiertas y puertas arqueadas. Ha servido de casa de descanso para estrellas como Jennifer López, Cher y Ricky Martin. Y hablando de propiedades a la venta, si está interesado en listar su casa o comprar una vivienda, pues puede llamar al escuadrón de Realtors que pueda ayudarle a cumplir ese sueño. Es tu dinero pagando renta. Es hora de cumplir el sueño americano de tener casa propia. Somos el escuadrón de Realtors de Esta es tu casa. Y podemos ayudarte a hacer ese sueño realidad. Y yo me encargaré de conseguirte el mejor programa de financiamiento. Nuestro propósito es que te conviertas en el dueño de tu casa. Llama ya al 1-866-9-TU-CASA, 1-866-9-TU-CASA, para que recibas bonos de hasta 1,050 dólares para tus costos de cierre. ¡Esta es tu casa! Esta es tu casa, ya lo sabes, si quieres puedes llamar al 1-866-988-2272. También ingresar a la página de Esta es tu casa, www.estaestucasa.tv. También siga en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, arroba estaestucasa.tv.